Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Y se va a bailar ¡Qué bonitas las fiestas de mi rancho! ¡Con tus chinas, mareas y canciones! ¡Qué luchas los que traen con blanches! ¡Que se lleva! ¡Que se lleva a la zona y para ganar nada! ¡Que me gusta pa' echarle la bala! Palazas de Quinta y Almagena Qué bonita van las fiestas del vacío Ay, qué lindas sus hembras y sus ojos Reconcitos, qué guapo, el amor mío Ay, mi vida Tú eres mi corazón Ay, qué bonita van las fiestas del vacío Desecha de un buen quemón Esa yegua que viene del portero Está buena para el cielo del patrón Las mujeres Deben ser como todas las otras Qué bonita van las fiestas del vacío Ay, qué lindas sus hembras y sus ojos Reconcitos, qué guapo, el amor mío Ay, qué bonita van las fiestas del vacío Mi vida, tú eres mi corazón Ay, qué bonita van las fiestas del vacío 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 Y qué bonita van las fiestas del vacío Que bueno que participas Haciendo grande el ambiente Un aplauso a Tamaulipas Que también se haya presente Siempre he vivido el pavido navido Pero estás ospondo en la vida La relación de vestido Cargando cerca el pavido navido Así que hace pavido navido Recuerda del Chilumpe Que me dijo Apolinar Que le avise yo a la raza Que el que no venga a bailar Que se vaya pa' tu casa Me he vivido el pavido navido Pero estás ospondo en la vida Arreglándose el destino Arreglándose el pavido Así que hace pavido navido Que le avise yo a la raza 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 Bienvenido el pavido navido Nuestra respuesta es navida Arreglándose el destino Arreglándose el pavido navido Que le avise yo a la raza Que le avise yo a la raza ¡No! Hoy delante de don Luis, quiero un saludo sin cuadre, viva Ciudad del Maíz, que es la tierra de mi madre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 también a mi compañero que por ahí me marcó y quiere ver la fiesta ahí, miren como quedó su papá y esa es la excusa para echarse otra corona no me la jodas que me dieron ahorita si ya lo hizo, como que se andaba quedando sin gasolina esta bueno esto, es lo bueno que su papá le dijo esto tiene la culpa si le damos para andar, también lo hicieron bailar la vez pasada ya que no quería y ahora le hicieron la fuerza también le dije, lo van a poner a un lado, no saben lo que está haciendo lo van a poner a bailar ahorita, se va a vengar y ahora el compañero es el lo van a hacer, ahora le tocó a él que se la pase bien y ahorita que se la pase bien, porque se ha hecho otro colorito pero disculpe, ya no es como antes, estamos los nuevos ahora ya tengo ganas, ya tengo ganas pero aún así le hicieron bailar le vamos a cantar, a tocar y a crear una fusión, una unión de los zones de la Guasota y de la zona media ándale pues ahí no pudieron venir pero hoy esperamos que disfruten esta bonita música y este otro video a los de acaos unidos saludos mi vieja resumida y esa pura roba gáb y esa pura roba gáb y la carne resumida que llena vista torcida y esa lente en barca chá la cazaba la sentida en barca chá ¡Suscríbete! 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 De nuevo mando a Don Luis, un saludo y un abrazo, diciendo, no haya fracaso, y la paso hoy muy feliz, al estilo de El País, lo queremos elotear, aquí en su casa, ni aparte, ahí le mando mi versada, y a su muy preciosa encada, un saludo voy a enviar. Música También para Hugo Martínez, que ha organizado esta fiesta, ante el gusto que sorprenda, un saludo a los colores de Estados Unidos, ascii le puede, ascii le puede, hasta allí nomás. Y así es todo, y aquí estamos, y les reprendo el saludo, con afecto y con agrado. Como andamos aquí compadre, ¿estoy bien? Yo estoy bien aquí Porque hoy estamos muy de gorro, ya bien tejano Todo, ¿cómo se la está pasando? Hombre, joder El viejón está feliz Está bien, bien feliz Es lo más importante, compadre Bueno, pues aquí estamos Y este sigue el bailongo también, ¿verdad? Sí, a huevo, vamos a ver la parranda ¿Todo? La parranda, jefe Eso, ándale, compadre Aquí estamos, aquí seguimos Hasta Ciudad del Maíz Bueno, pues La pareja bailadora Antes que pase ya otra hora Afianzamos la raíz Al estilo de San Luis Y aquí bailando mi compadre Hugo Martínez Mira no más, aquí ahora sí que La organizadora ahí también de la cabalata Mi saludo, hoy ha volado Ahí está con su mamá bailando En esta hora tan pareja Y a esta preciosa pareja Le enviamos un saludado En esta hora tan pareja Y a esta preciosa pareja Le enviamos un saludado Y sigue repartiendo che Y que bueno La barbacha Y todo No voy a ir al pie, compadre Y aquí viene el... ¡Planero! 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 A la fiesta da el matiz, como lo podrá notar, 82 y ni hablar, muy contento el festejado y baila este zapateado y lo quiero recordar. ¡Bravo! 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 De la raza. No se perfila, mi salud se perfila. Como lo ven de contar, se nos acabó la fila. Yo la voy a cambiar. Comparitos, se van echando acá. Les quiten los dos de caballo. Están muy real, Comparitos. Ahorita los bicis de camión de allá. Comparitos, ¿cómo estamos? Su papá bien candido sacó a bailar. A él le tocó la vez pasada. Aquí andamos, Comparito. Bajo el mesquite. ¿Cómo andamos, Don? Aquí andamos. Para los amigos, familias, al cien. Para que te haga falta bastante. Aquí divertirse. Julio, tómenles una foto aquí, por favor. Si perdió alguien que quiera. Una, si quieres alguna. Y otros acá. Dátelo otra hija. Muy bueno, pues aquí andamos. Mira nomás. Ahí la dejó. Me cansé un poquito con el brazo. Pero bueno, pues acá es delincada. Les mandamos saludos. Tenemos los discos nuevos. El número 27 y otros para atrás. Y valen cien pesos. Son originales de fábrica. Grabados en México. Si alguna gente quiere un disco del Dr. Chesani. Tráelo de la Cuarta Transformación. Lo más nuevo. México te veo llorar. Ahí le va. Hugo Martínez y Apolina. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Hay una peopleita. le echamos una y luego le echamos otra, vámonos un saludo a Polinar, también a Hugo Martínez en estos lindos confines, los queremos saludar mil gracias mi buen Ubaldo, que me trajo en las cervezas gracias por su gentileza, yo le agradezco el respaldo para hablarle no me escalto y lo quiero subrayar y a punto de continuar, muy contento le hablo yo y gracias que me indicó un saludo a Polinar ya le canté aquí a don Luis por estos 82 y hoy le agradezco a mi Dios que apiantamos la raíz estoy contento y feliz en estos bellos confines con música de violines para ser grande el ambiente vengo a cantarle a esta gente también a Hugo Martínez por esta gente ¡Apollo Vargas! Al cielo, que hace dos meses murió, muy triste le canto yo, en medio de este revuelo, y aquí en su precioso suelo, traigo rosas y jazmines, y entrego los querubines. Para cumplir un anhelo, porque me escucha en el cielo, en estos lindos confines. ¡Apollo Vargas! 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 con el alma destrozada de nuevo sin el protocolo quiero recordar a Polo a quien su tierra le cagará y bésame a su familia y en especial a su hija disculpe que me dirija con rosas y bocambilias Don Polora nos concilia y a él le dejo una flor recuerdo yo al trovador con esa mano chulada y a quien su tierra le encaba un aplauso por favor y a él le dejo 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 ¡Está partiendo el papel ya! ¡Está partiendo el papel ya! ¡Está partiendo el papel ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Se está grabando todo? ¿Se está grabando todo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Un aplauso muy bien en el cantante de la historia Y desde luego tu folia, yo lo quiero recalcar Y un aplauso pa' la historia, soy muchísimo a visitar Gracias, gracias, gracias ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Gracias! ¡Gracias! Víctor Gómez tiene hablar, cumpliendo con mi papel Cumpliendo con mi papel, Víctor Gómez tiene hablar Víctor Gómez tiene hablar, cumpliendo con mi papel Cumpliendo con mi papel, Víctor Gómez tiene hablar Lo queremos recortar en medio de mi papel Y un aplauso voy a enviar, yo soy Juan María Isabel Y un aplauso voy a enviar, yo soy Juan María Isabel Y un aplauso voy a enviar, yo soy Juan María Isabel Víctor Gómez tiene hablar, yo soy Juan María Isabel Y un aplauso voy a enviar, yo soy Juan María Isabel A don Luis que es bien chulada, cumpliendo con mi papel Cumpliendo con mi papel, la don Luis que es bien chulada A don Luis que es bien chulada, cumpliendo con mi papel Cumpliendo con mi papel, la don Luis que es bien chulada En su tierra que es la hincada, y con flores de repel Le cargo una rebanada, de ese sabroso pastel A don Luis que es bien chulada, cumpliendo con mi papel, la don Luis que es bien chulada ¿Qué? Amigos soy arribeño Y vine yo a improvisar, y yo vine a improvisar Amigos soy arribeño Amigos soy arribeño Y vine yo a improvisar Y vine yo a improvisar Amigos soy arribeño Vine a cumplir con un sueño en esta tierra sin par Casi acaba el arribeño, pero tengo que jalar A Manuel Meño Coronado y a sus primos, hermanos Ángel, Hilario Coronado, Álvarez, por favor Ahí le mandamos saludos, me decía que están ahí en Dallas, Texas Gracias por este apoyo ¡Vengan a bailar Hugo! 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 que no encuentre por el rumbo de ajar. Ay tú que dices Potosina, vámonos al otro lado Ay no hay trabajo en ningún lado, casi estamos en la ruina Ya vendí hasta la cochila Estamos ya bien jodidos con el patrículo de mi papá Yo no te escuchaba, yo no te escuchaba Yo no te escuchaba, yo no te escuchaba Yo no te escuchaba, yo no te escuchaba No te escuchaba, yo no te escuchaba Yo no te escuchaba, yo no te escuchaba Yo no te escuchaba, yo no te escuchaba Ay se la va a acabar el Sancho a mi vieja Josefina Tienes que contar con Juancho Ay angeles desde lejos, somos padres bien parejos Ay sembraremos coliflor y ojalá que este obrador no nos vaya a hacer pendejos Al presidorm Manuelillo lo debemos de ayudar Entre todos trabajar y no dejamos solillo El problema no es sencillo El problema no es sencillo Y usted rosa de compadre Por eso aunque yo le juancho Cambiamos y me respingos Si no los camiones gringos Nos van a andar en la Y ya está Ahí está la noche En la foto de Luis Contento un cabello de estar por acá Grabando su bonito evento Ya se va el tío del doctor Cezani A mí le pido a los dos Ahí estamos con Luis, muchas gracias A mí le puede decir Bueno, pues ahí está Don Luis Con los dos te están y los papagueros del tío Medias Felices Con Don Luis Narváez Con Don Luis Narváez Con toda la gente hermosa Con toda la gente hermosa que está aquí Que respalda la actuación del doctor Cezani Los guapangueros de Río Verde Retirar Las muchas gracias les damos El corazón les dejamos En este hermoso lugar Siga gozando Don Luis De estos ratos tan risueños Ya se van los arribeños Pero dejan la raíz Espero quede feliz Pues le vine yo a abrazar En su gran fiesta a cantar En esta tierra chulada Ya me despido Mincada Nos vamos a retirar Como parece Neste Mincada Mi Ma Quare Mi Con Mincada Le releva un gran grupazo de la música norteña Y la música ribeña va a acelerar hoy el paso Pero les dejo un abrazo Y en el momento Perfumamos como casi ya nos vamos Les dejo mi decimal Y a la gente en general Las muchas gracias les damos Y a la gente en general Gracias por la invitación Mi muy querido Apolonio Ya le dejo el testimonio Salido del corazón Ya me voy de su región La que bastante admiramos Y el perfume les dejamos Con un ramo muy tupido Y con esta me despido Y el corazón les dejamos La que bastante admiramos Y la que bastante admiramos La que bastante admiramos Y la que bastante admiramos Roquelio con Federico Omar con Ilda María Estuvieron este día Estuvieron este día Con la que bastante admiramos Sonido del corazón Dark Lu FRE children T descubren la похож Por qué bastante admiramos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera ser suecito para entrar por su espada Darlo a lo eterno, a tu espada y a tu espada Quisiera ser suecito para entrar por su espada Y de ahí me asatear con la voz de la cabeza Y de ahí me asatear con la voz de la voz Con cárcel de sus flores, este día voy a dormir Hoy por ser de la descanso, le venimos a abrazar Después de la descanso, le venimos a dormir A la descanso, le venimos a dormir Y de ahí me asatear con el cantón Y de ahí me asateando Celebremos pocos, no señores Este día de placer canricioso Y en sus ojos se muestren los ojos Y tranquilos los fieles corazones Viven, viven, vives en el mundo Sin que nadie ve tu renuncia Te pondremos con la fuerza en la frente Con el oro y las costas del mar Las estrellas se limpien de ganas Y la luna se llena de canto Al saber que hay un día de su amor Yo bendiga este día de placer Solamente un recuerdo actual Y en la infancia que pilla por favor Celebremos este día Y todos nuestros amigos Los perientes de Dios Eso, Coquito Quiero mandar los ayudos A mi frontera chiquita Donde pasaba la infancia Donde hay mujeres bonitas Y en la que me vio a crecer Pedazo de camarita Ay, 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 ay Donde empecé a enamorar Y en esa prensa muy grande Por mi amor iba a pañar No me olvidaba, boca amargo Ya me olvidaba, boca amargo Y en esa prensa muy grande Ese famoso rebrante Yo me cansé de pasar Que en la zona de la ganta No ve la niña cantar El pueblo amado de raro ¡Qué bien me voy a regresar! En Ciudad Mierta, Polipas, tejí un recuerdo muy grande Fue una novia muy linda, con quien pensaba a casarme Pero el destino no quiso Y yo no puedo quejarme En esa hermosa frontera, donde hay por aquí te duela Esperando que volverá, deje una linda morena Esperando que cambiara Esta vida aventurera En ese hermoso camargo, tengo un amigo sincero Es un amigo sincero, pero es hombre verdadero No hace canso de ir a verme Cuando estoy prisionero Ok, con placer por ahí, el poquito que había solicitado Su tema por ahí, como no, camarito Y yo estaba empezando a bailar Y yo estaba empezando a bailar La barriga estaba en su cama La barriga de cintura Y de corazón alegre Y ase, lleguar Durante el piqué Trabajounter La bús-turano I me de como no, camarero Y yo estaba creyendo Por todo, acero Y yo estaba empezando a bailar Cap Mojellicado Y yo estaba empezando a bailar Y yo estaba tocando en su�� en un bol 주感 Y yo había llegado En la 빠�le, Buscando caballos de oro, donde se peinó Isabel Ven querida, ven, arrancarás mi corazón Que por mucho que todo me diga, no hay ninguna satisfacción Que bonito maestro tiene, la viento, la remazana Si tú me correspondieras, yo me casaría mañana Esta es la canción, es la canción de la Isabel Que por mucho que todo me diga, no hay ninguna satisfacción Ok, con placer los buenos amigos que andan por aquí Escuchad Ok, compañero, que no creen, yo te estoy escribiendo Pero vamos a enviarte este tema, ahí dice Teti Velázquez y Ismael Velázquez, les mandamos saludos Y pues ya empezó la música norteña por aquí Ahí solo hasta Dallas, Texas, hasta las familias que no pueden ir a los nietos Y Don Luis, pues bueno, les mandamos saludos hasta por allá Desde el... ¡Un tirado ya esto dice! ¿Para después? Música Lo que mejor se salía fue la vida de verano En el filo de la sierra murió con su prensa en mano En el filo de la sierra le apodaban a verano Un asentado muy rico enamora a su mujer Y dice la vieja medrana que usted quiero tener Para conocer los hombres del tiempo hay que disponer Música Y en poco tiempo logró engasar el tiempo de invierno Música Se ha convertido en el infierno Pero no era nombre noble Que eso viera Don Guillermo Música 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 Don Guillermo por su cuenta Subió por los camporales Música Iba a bajar a mi grano Con distintos historiales Pero estos dos ya volvieron Y se agrandaron sus males Música Música Un capitán muy famoso Subió por las ranías Música Iba a hombres decididos Alguernos no volverían Alguien de bajaron muertos Porque vivo Porque vivo No podía Música 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 Ok, tremendo temazo por ahí para ustedes Música 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 Al toro punta le dieron una corranada a la mata Un güey que creyó a su amigo, eso sí de veraz carne Oye, en su cuarenta esquita, a ver si de ver un güey sin tocar Torito lo descuerta al gato, mejor agarra en vereda Que con la alba que le falta, el toro punta se queda Lo hicieron encabronar, mejor me corren que pueda El toro anda en los catreitos, pero lo tanto fue dejado Siempre paseaba tranquilo, revuelto con el ganado Pero quisieron gloriarlo, y miren lo que han logrado Bacal de tierra caliente, becerra de tierra fría Todas se arriman a toro, porque quiere buena fría Pues reconoce su sangre, y admira su valentía No les daré su deseo, y en eso ustedes sabrán Mas si quieren conocerlo, un día de esto no verán Baja la agua por la tarde, a la presa en Pepuzán La línea está sacada ¿Estás solicitando ahí? No Ok, cuaringa, esto te pasa que me habías solicitado No, 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 no ¡Gracias! 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 Y deciden sus cantares tan rindes Como dañador, amor, presionero Por lo poco que pude entender Por sus penas, igual que en la vida Porque yo que si supe querer Sin pensar hoy que me olvidaría Vuelve, vuelve, viente mi vida Mira que sufrió, porque abandonó Vuelve, vuelve, prenda querido Por lo pasado, yo te perdono Escucha el grito Por lo poco que pude entender Por sus penas, igual que en la vida Porque yo que si supe querer Sin pensar hoy que me olvidaría Vuelve, vuelve, viente mi vida Mira que sufrió, porque abandonó Vuelve, vuelve, prenda querido Por lo pasado, yo te perdono Ok, bonito tema por ahí para ustedes Que están por ahí Échese de la espada Yo voy a decir a este Ok, señor Jorge, un te mando Saludos, saludos por ahí para la gente Que nos está escuchando Saludos por ahí para Juan de León Por ahí para Rodolfo Junior Para Rodolfo Algonzal ¿Qué dice? Quiamarse Cuatro espadas Por ahí para Viena Arvall Cuatro espadas Cuatro espadas Por la puerta Por el pecho Por cogear Demasado Es mi suerte Yo sueñe ser feliz en tu corazón Pero tú me sentes desde su amor Por el pecho O la espada es que ya no me quiere No sé dónde es mirar tu pecina Las que faltan las tiene en tus ojos Que sin vernos me quitan la vida El destino Que trajo hacia mí Al rejue por castigo Cuatro espadas Que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar Al rejue por castigo Que te cuesta volver a hacer ruedas Muy bien puedes seguirme adorando Y con una mirada Cuatro espadas Cuatro espadas Que sigan sufrir El destino Que trajo hacia mí Al rejue por castigo de Dios Cuatro espadas Cuatro espadas Que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar A la voz Cuatro espadas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas comida y mucha cerveza. Gracias. 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 Texas. Comparito. Mi tierra natal. A mucha honra. Comparito. Nos vamos al ritmo. De hecho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.